Somos tu y yo, hasta el final Chachas, yo no entiendo por qué ustedes se ponen tan nerviosas, sobre todo tú, Mandy Ay, Alán, ¿cómo no voy a estar nerviosa si estás enfrente de mí? Sí, me imagino Bueno, no importa, total, yo lo que quiero es un gran favor tuyo, Mariali ¿Favor mío? Ay, ¿qué favor es? Exacto, Arán, ¿qué necesitas tú de Mariales? Un gran favor, necesito que me dejes a solas un momento con Mandy Ah, era esa, no, no, bueno, no importa, yo me voy No, Mariales, tú no te puedes ir Mira que tu mamá me dijo que no me separara ni un minuto de ti Además, acuérdate que los reporteros de la revista Super Pop Quieren hacernos algunas entrevistas Y tú tienes que estar conmigo Arán, Mandy tiene razón Pero mira, no hay rollo, Mandy y yo somos como hermanas Y delante de mí puedes decir lo que sea Mira, Mariales, créeme que tu mamá no se va a molestar Porque te separé cinco minutos de Mandy Y si es por los periodistas de Super Pop Yo los acabo de ver y están sumamente ocupados Bueno, está bien Mandy, hablamos dentro de un ratito Ay, Mariales, por favor no te lajes tanto Mandy, yo sé que tú sabes perfectamente lo que yo te estoy diciendo Así que, hablemos Ay, el galán ya sabe que me besé con Andrés ¿Y ahora qué hago? Ya va, ya va, Jessy Tú me estás queriendo decir que la señora Magali Es decir, la mamá de Jorge, la tía de Víctor Es la que quiere perjudicar a Giovanna Henry, yo sé que lo que te estoy diciendo suena un poquito complicado Pero es verdad No sé, chamita, mira, a mí eso no me cuadra Yo quisiera saber algo Puedo confiar plenamente en ti Es que yo sé que lo que te voy a decir es muy delicado Jessy, tú puedes confiar en mí con los ojos cerrados Y lo que tú me vayas a decir no va a salir de aquí Gracias, Henry Yo siempre supe que eras un chamo sincero y súper especial Y bueno, lo acabo de comprobar Gracias por la confianza Pero por favor explícame cómo es eso que tú piensas Que la señora Magali es la que quiere perjudicar a Giovanna No lo pienso, lo sé Mira, yo estoy investigando todo muy bien ¿Tú te acuerdas que la directora Magali Es la que ha manejado la carrera de Giovanna hasta hace poco? Claro, pero es que ella siempre ha estado ahí Desde que ella empezó a cantar Por eso te estoy diciendo Yo siempre la he ayudado muchísimo Y así como la ayudó, también la perjudicó ¿Por acaso no te acuerdas que ella fue la que la votó de la oficina Y le cerró todas las puertas para siempre? Bueno, no sé, está bien Pero ¿por qué me estás diciendo eso a mí y no de una vez a Giovanna? Ay, es que aunque yo he trabajado con ella Giovanna no me ha tenido suficiente confianza Por eso es que recurro a ti Ella se nota que te quiere mucho Bueno, sí, está bien Ella y yo hemos tenido nuestros rollos y todo eso Pero igualito nos tenemos mucho cariño ¿Ves? Y créeme Yo también le he agarrado muchísimo cariño En el poco tiempo que quedo trabajando para ella Y por eso es que no me gusta lo que le están haciendo Y quiero protegerlo No, 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 bueno Y eso me parece muy bien Al final tú eres prácticamente su asistente Y siempre estás ahí con ella y sé Sí, pero hay un problema Yo no puedo hacer todo sola, Hendrik Por eso es que te estoy pidiendo que me ayudes Anda, ¿sí? ¿Qué me dices? Ay, Licheta, mi superhéroe Oye, vamos a bailar toda la noche Bueno, no, no toda la noche No toda, toda Es decir, bueno, nada más cuando pongan música Nada, ¿sabes? Como electrónica, ¿tás? No, me lo regaló un no, o sea, no soporto Este, Oriana, digo, digo Pichuncita Creo que hay algo que debería saber Ok, pana, no me importa No te importa No, o sea, ¿qué me iban a decir? ¿Que mi leyenda tiene trabajo que hacer? Ay, no, eso no lo voy a permitir Tú tienes que quedarte conmigo Eh, luchadora Mi labor como paradín de los enamorados Me obliga a interrumpir en este asunto Y hasta donde yo tenía entendido Tu corazón estaba con Hendrik, ¿no? Bueno, sí, enmascarado Pero eso es más largo que una tenenovela, ¿sabes? Este, y bueno, además no tengo ni público ni tiempo para contarlo bien Así que mejor vamos a dejarlo como que soy La fan número uno de la leyenda Esta es otra prueba de que las pimpollitas prefieren al encanto latino Es más, esto es tan importante que hay que transmitirlo por Zumba TV ahora mismo Vayan, vayan Pues no se diga más Vamos a buscar un equipo Estamos listos Oh, ok, pero qué rápido Transmitiendo Suma bien, estamos en vivo desde la fiesta de Rosemary Para documentar la euforia que cansa la leyenda entre sus fans El enmascarado del amor no se puede quedar atrás Tengo que salir al aire por la radio, pero ya Oriana, ¿estás lista para gritarle al mundo tu amor por la leyenda? Jugar, amiguito, sale por televisión En vivo por todo el mundo a través de Internet Bueno, pero entonces prepárense Porque yo adoro leyenda latina Me parece súper cute Y bueno, yo sé que él también me quiere porque somos tal para cual O sea Hendrik, ¿y esa que está ahí llamando la atención no es tu noviecita? Bueno, vale, pero Oriana piensa pasar todas las fiestas con Jorge Así que ya lo hicieron a final de esas nubolas enamoradas de mi leyenda Yo soy fan número uno, así que despiértese de ese sueño, ¿ok? ¿Qué le puedo decir? La leyenda latina despierta pasiones entre sus pichoncitas Pero Oriana, las demás fanáticas se preguntan por qué tú eres su fan número uno O quién te nombró con ese título En resumen... ¿Cómo sé yo que eso es así? Ok, ya parense, si no me creen Hay una manera muy sencilla de demostrarlo ¿Y qué manera será esa? Que una fan número uno haría esto ¡Oh! 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 Mira, payaso, esta vez sí te pasaste Te voy a enseñar cómo se termina una leyenda, chamba Ah, bueno, Kelly Ya estamos solos Termíname de decirte una vez qué es lo que quieres hablar conmigo Se nota que estás muy apurado, ¿no? Sí, sí, la verdad sí estoy apurado, Kelly Porque me quiero regresar a la fiesta y todavía tengo muchas cosas que hacer No puedo creer que me estés tratando así ¿Así cómo? Así, tan seco y tan antipático Ah, no, pero ¿qué quieres, Kelly? ¿Qué querías? Que te diera un premio por haberme dejado solo y haberte ido a disfrutar de la fiestica con Hendrik Yo solamente hice eso porque tú me importas ¿Qué? Entonces, porque yo te importo, te fuiste con Hendrik Es que es lógico, ¿no? Ay, ya, Jorge Yo solamente quería demostrarte Que si no me prestabas atención, me ibas a perder Kelly, eso que tú me estás diciendo ahorita No me lo podías decir antes viéndome a los ojos y más tranquila, ¿sí? ¿Para qué? Si ni siquiera me escuchabas Por favor, Kelly Entonces a ti lo mejor que se te metió en la cabeza era irte con Hendrik para darme celos Y yo aquí solo, ¿no? Chévere Ay, ya, Jorge Deja las ironías Yo sé que ese plan fue un desastre y que todo me salió mal Yo me siento horrible por todo lo que pasó Y sobre todo porque te vi besándote con la cifurina esa Ay, mira, Kelly No empieces con lo del beso porque ya yo te expliqué que eso era actuando Pero ella se nota que no estaba actuando porque parece que le encantó el beso Mira, Kelly Yo no sé si a Oriana le gustó el beso y ni me importa Lo único que yo te puedo decir es que para mí ese beso no significó absolutamente nada ¿Eso quiere decir que yo te importo más que ella? Claro, mi amor Si tú me importas más que nada en el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que tú no terminas de entenderlo Ay, Jorge Está bien, te perdono Ya, ya Que tú me perdones Bueno, lo que quiero decir es que te perdono para que tú me puedas perdonar Ay, ya, yo estoy cansada de los problemas y de los rollos entre tú y yo ¿Sabes qué? Yo extraño mucho que seamos solos tú y yo Ay, mi vida ¿Sabes? No hace falta perdonarte porque a pesar de todo Siempre, pero siempre Kelly, seremos tú y yo ¡Jorge! ¡Jorge! Si tú estás aquí ¿Con quién está peleando Hendrik? Una cosa Mira, Sardinita, bájale dos que no es lo que tú crees Yo vine a buscar a Cheryl para decirle que no Para nada, para nada Gustavo, ella te acaba de explicar que no se va contigo para ninguna parte porque es mi novia Pero parece que tú no entiendes, chamo, no sé qué te pasa Si no me da la gana entenderlo, ¿qué? Que te lo tengo que explicar yo Ay, ya, cálmense los dos Valenciano, no hagas un problema de esto Hazle caso a tu novia, panita Quédate quieto y no tengas un problema conmigo, ¿ok? Hey, ¿tú crees que yo te tengo miedo? Pues deberías, payaso ¿Quién es el payaso? Tú vas ¡Cállate, ya! Ay, Claudia, ayúdame Muchachos, por favor cálmense Acuérdense que estamos en la fiesta de Rosemary Justamente, cuatro ojos Estamos en mi fiesta Pero parece que a los salvajes estos Lo único que le importa es su pica ridículo, ¿no? Nada, chama Yo vine a hacerte el favor que me pediste, ¿sí? Y te guiintaste a pelear con Víctor, ¿no? Uy, es que definitivamente para que las cosas salgan bien Las tengo que hacer yo misma Comeflor, necesito que te vengas conmigo right now Ay, ya va, Rosemary O sea, tú mandaste a buscar a Cherry Eso fue justamente lo que yo estaba tratando de explicar Ya, pero no entiendo, Rosemary ¿Para qué me estás buscando? Ay, Comeflor, es que necesito que me hagas un favor de Amigui No me puedes decir que no Por favor, de Amigui